Atento a que la ley tiene una aplicación especialmente para las elecciones de presidente y en este caso vamos, por tratarse de una situación de excepción, a aplicarse en una elección legislativa de medio término. De modo tal que la elección legislativa que se realiza en cada una de las 24 jurisdicciones se requiere una norma que facilite la aplicación coetánea de un distrito único para elegir los consejeros de la magistratura con la de cada una de las elecciones locales. Se establece entonces que la elección de consejeros este año se realizará conjuntamente con la de legisladores nacionales. En consecuencia, si bien nos elige presidente Ibiza este año, todas las agrupaciones de orden nacional, partidos, alianzas y confederaciones nacionales podrán presentar candidaturas a consejeros del consejo. Si nos toca ser gobierno y aún violando toda la constitución, no se declara la inconstitucionalidad de esta ley manifiesta. No vamos a usufructuar nada de los que incorpone, vamos a derogar todas las leyes que han tenido que ver con la destrucción de la calidad institucional de la Argentina. El gobierno no quiere consenso. Muchachos, esto está así. Si no, no estaríamos discutiendo de esta manera. Lo saben los argentinos. Tienen hartazgo del atropello. La justicia independiente molesta. En broma, es cierto, creen que por entraba para el gobierno la rendición de cuentas no es muy relevante. Lo importante son los resultados, como dicen algunos amigos, y los votos. Y el equilibrio de poder, en todo caso, es una consecuencia de las elecciones, pero que en realidad no refleja la verdad. Flaco favor le hacemos a la democracia si seguimos avalando estas reformas que lo único que van a generar es poner al Poder Judicial de rodillas frente al Poder Ejecutivo. Y quiero recordar que en democracia los poderes se alternan y no siempre van a estar los mismos. Por eso nos oponemos a esta reforma, por eso creemos que democratizan la injusticia. La verdad, lo que quieren es mantener el voto calificado. Y la verdad, lo que no se dice es que al Colegio de Abogados y a la Asociación de Abogados le están dando una característica de carácter constitucional que el artículo 114 de la Constitución no lo tiene. ¡Gracias!